La Armonía de la Barria Viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas Sensacionales payadas y al final del contrapunto Amasijaban un punto pa' amenizar la venada Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro al asfalto Piante del barro al asfalto pretendí volar Tan alto que casi me vengo al suelo Como el zorro perdí el pelo Pero agarré la manía de elogiar la gilería Y al primer punto boleado con algún fato estudiado Dejarlo en Pampa y la vida Una vez un tal Cubiela me engrupió en un guay fulero Me engrupió en un guay fulero Batida, bronca, taquero, celular, piaba y gallola Mi concierto de pianola Mangiando, minga y sol feo Y aunque me tengo por feo Colgué mi fotografía Donde está la galería de los haces del choreo Y hoy que estoy por los cuarenta En el debe de la vida Caché una mina raída que tiene más de la cuenta Ando en un auto polenta diqueándome noche y día Sin manchar la gilería que me está envidiando el brillo Que nací en un conventillo de la calle Olavarría Adiós